Este gran lugar espectacular, estamos en Gila Antigüedades. Bueno, un lugar donde es una leyenda esta persona porque has recibido a Michael Jackson, a Bill Clinton, Coldplay, Kylie Minogue, Michael Jackson, muchísimas figuras. Es impresionante este lugar. Lo que pasa es que, oíme, vos llegás a San Telmo y ves el toldo mío y te llama la atención. Aparte, mi negocio es completamente atípico a todos los remados de San Telmo, o de Buenos Aires. Es un negocio típico, trabajo mercadería muy distinta, no soy de piezas espectaculares y trabajaba mucha ropa de época, que eso es lo que le llama la atención a todo el ambiente artístico. Me contaste que Michael Jackson era medio asqueroso, ¿no? Es un tipo que no te... no, no le vas a ver... Bueno, no sé si se sonrió o se entrompó porque estaba con barbijo en esa época ya. El barbijo no se usaba acá, como los japoneses que andan con sombreros porque tienen miedo a la radiación. Es un tipo que fue un individuo más que entró al negocio, nada más. Y estuvo acá y eliminó y dijiste que hubo un tumulto de gente. ¿Cómo me contaste? Sí, sí, bueno, acá la calle era... parecía, qué sé yo, no se podía circular. Pero ella, muy agradable, muy sencilla, muy... muy bien la mujer. ¿Y se llevó varias cosas acá, o no? Sí, siempre compran cosas. Se fue porque tenía que ir a prepararse al hotel y se quedó su representante, que fue quien hizo la operación comercial. Y bueno, ya hace 15 años. Yo figuro en todas las guías internacionales. Me conocen más en el exterior que acá en el país. En Estados Unidos, en Europa, nombrás Gil Antiguo, él lo conoce todo el mundo. Y bueno, yo voy a un negocio, a... ¿cómo te puedo decir? Sí. Bordeaux, Francia. Y me presento, doy una tarjeta, ah, sí, ya sé quiénes ustedes me dicen, ¿entendés? ¿Qué sé yo? ¿Qué vamos a mostrarle a la gente? ¿Podemos mostrarle a la gente lo que hay acá? Para que vos le digas para que vengan a comprar. ¿Qué es lo que les llama la atención a los famosos escolubos que vienen tanto acá? Y les gusta mucho la indumentaria, ya te digo. ¿Tenés muchas cosas de muchas décadas, o no? Sí, sí, pero todo está en impecable estado original, yo certifico todo, soy un estudiante, soy un... ¿cómo te puedo decir? Yo estudio lo que vendo, no lo... ¿cómo se llama? No lo... Yo te digo, yo te vendo tal cosa y es tal cosa, ¿entendés? Y ya estás certificado de qué época es, qué... ¿me entiendes? Sí, así que bueno, invitamos a la gente a que venga a este lugar los días y horarios, qué día estás y así... Yo estoy todos los días menos los lunes, al medio del día cierro porque soy provincial.